En este video te voy a enseñar por qué no debes volver a tirar las cáscaras de los plátanos. Porque cuando comes plátanos, puedes seguir utilizando la cáscara de otras maneras. Y en este video te mostraré cómo hacerlo. El primer paso es cortar la cáscara de plátano en trozos pequeños. Eso significa que ya hemos utilizado el plátano aquí, y ahora cogemos la cáscara, la cortamos en trozos pequeños y la ponemos en un bol. Así podremos utilizarlo más fácilmente. Luego lo ponemos en una olla normal. Tenemos que ponerlo en la hornilla de inmediato. Aquí pongo unos 100 gramos de cáscara de plátano, y por cada 100 gramos de cáscara de plátano, añadimos un litro de agua. Ahora añadimos esto a la olla. Entonces podemos poner todo en la olla y llevar la mezcla de plátano y agua a ebullición. Una vez que esté hirviendo, podemos sacarlo de la olla y dejarlo enfriar. Para ello, simplemente lo aparté y lo dejé reposar toda la noche o al menos durante 12 horas. Después, queremos separar la cáscara de plátano del agua y verter el conjunto a través de un colador. Así que ahora solo tenemos nuestra agua de plátano recién hecha y la cáscara de plátano se puede tirar. Pero, ¿por qué lo hacemos? El 12% de la cáscara de plátano está compuesto por importantes minerales que son perfectos para nuestras plantas. Para ello, solo debemos diluir el conjunto una vez más. A un litro de agua de plátano que tengo ahora aquí, le añado otros 5 litros de agua. Y luego riego las plantas de la casa con ella. De este modo, hemos fabricado nuestro propio abono en lugar de tirar la cáscara de plátano. Por supuesto, es importante que utilices plátanos orgánicos, ya que no han sido tratados con productos químicos. Entonces, puedes prepararlo sin dudarlo como te acabo de mostrar y regar tus plantas con ello y hacerles un bien. En el video que te enlazo aquí, también te enseño cómo limpiar el inodoro con una pastilla de lavavajillas. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.